Ok, y hoy día tengo un Chevy Malibu, Chevy Malibu del 2010, lo mismo 2008-2012 de 4 cilindros, voy a estar reemplazando estos 3 tornillos que se han quebrado como pueden ver, de los que sujetan la goma, y lo voy a hacer de la manera apropiada, y eso es sacando el ensamble del cojinete de rodamiento o balinera, valero, como quiera que usted le quiera llamar, el wheelbarrow en assembly, lo voy a sacar todo porque no quiero estar raspando nada con una amoladora o algo, con una pulidora, le llamamos en Centroamérica, así que voy a sacar que solo tiene 3 tornillos 13 al otro lado y son bien fácil, ok, y también quiero decir una cosa, cuando esté metiendo estos tornillos, cuando los esté poniendo, no voy a jalarlos con una pistola de impacto o racha, porque entonces se tuercen los canalitos que tiene el tornillo y los canalitos que tiene el cojinete de rodamiento adentro, más que todo los del tornillo, entonces para eso hay que pegarles para que el canalito vaya combinando con el otro adentro, así que esa es la manera que lo voy a hacer, y ahora voy a sacar esta tuerca de 10 milímetros que sujeta la línea de freno aquí, y cualquier cosa que haga por favor no estire o tuerza la línea de freno porque son sensibles a dañarse, ok, y ahora los siguientes son estos tornillos de 15 milímetros, los tornillos del brake caliper y ahora, vamos a ver. ok aquí saqué el caliper bien fácil la sacada y aquí le he pintado para esta cubierta poner esta cubierta como va pero va de un solo modo de igual manera pero es bueno a tener una señal aquí está la pintura de este lado y ahí donde van los tornillos también eso es bien fácil ok y ahora voy a ir por los tornillos estos aquí está uno de 13 milímetros de que sujetan el todo el ensamble del balero la balinera este aquí arriba si lo ven está arriba como a las dos en punto más o menos ese es el de arriba y hay dos como en la parte de abajo este es el de abajo aquí está otro a este lado aquí que lo vamos voy a ver cómo le doy una vista por aquí una vez más de 13 milímetros ese ahí ahí está y el otro se ve al otro lado también si lo ven son dos como en la parte de abajo y el otro a las 12 en punto por allá por la parte de arriba es bien fácil 13 milímetros y esto esto es lo que sujeta todo el ensamble del balero de la balinera cojinete de rodamiento como quiera que le quiera llamar ok aquí están por el lado de afuera los tornillos sólo para darles una vista no más antes de proceder a cualquier cosa ahí está la pintura que puse a este lado forma un triángulo ahí se ve y si vengo al otro lado aquí está el otro formando el triángulo estos dos están como en la parte de abajo más o más o menos vean el triángulo aquí ok tuerca de la flecha de 36 milímetros ok ya removí esto este y este aquí arriba los dos de este lado y el siguiente es este de este lado aquí este mismo ok ahora voy a proceder a remover este de este lado voy a usar este adaptador de cabeza flexible porque por la curva del axol aquí que es un poco complicado poner un recto una extensión recta así que con esto me sale mejor y cuidado que no lo vaya métalo bien en la cabeza del tornillo que no para que no lo vaya a sobar por la curva del axol una vez más un poquito complicado y este es el sensor de la iva es aquí y voy a usar este pedazo de madera aquí y para sacar el tornillo que ponerlo exacto en esta dirección porque es la parte donde sale para abajo una vez que uno le pega exacto aquí, porque si lo ponen en esta dirección no funciona, así que busque el espacio donde la cabeza no pegue, porque queda cabalito, exacto ahí así pero a ellos les decen dos cada uno y dos cada uno o no, no y este es el otro aquí a propósito este adaptador es de un balero o de una balinera lo pone aquí y usted puede usarlo que le quede mejor ok, y quiero decir algo de que debí de haber mencionado antes, estos tienen unos canalitos, estos tornillos y hay unos canalitos también en el todo el ensamble, en el ensamble hay unos canalitos de así, de punta a punta que si usted los jala con pistola o algo los tuerce y eso no queda bien, por eso yo prefiero pegarles estos canalitos no sé si las cámaras los va a agarrar bien, pero aquí están corren para abajo así y esos canalitos también están en este ensamble que enseñaron aquí entonces ellos tienen que alinear si usted lo mete recto así pegándole como yo lo estoy haciendo ellos no se van a torcer pero si los jala con pistola o algo seguro que los va a torcer así que pero al final usted decide y como dije usted puede jalarlo con una pistola de impacto o con una racha pero los canalitos se tuercen así que yo prefiero hacerlo así y si usted ve con este adaptador no se daña el balero o la balinera cojinete de rodamiento como quiera que le llame porque todo queda bien sentadito cuando se le pega bien sólido y en el pedazo de madera eso no daña absolutamente nada y pues quiero decir que yo puedo poner estos tornillos sin necesidad de quitar el ensamble como lo he hecho hasta hoy pero no quiero tener que raspar nada o tener que apachar absolutamente nada y estas son las marcas que le puse aquí que combinan aquí pero va de una sola forma de igual manera y asegúrese que que todo vaya bien que todos los tornillos entren súper bien que no quedan forzados también asegúrese que limpie bien los tornillos con brocha de metal aquí está esta brocha de metal que yo uso para limpiar los tornillos todo el tiempo para que vayan bien súper limpios de regreso aquí están con la lengua y y y y y y y tuve suerte, no me tocó compresar los pistones en el cálipa ok, ahora la tuerca de 10 milímetros para sujetar la línea de freno otra vez para dejarla ya con, ah, lista ok, ahora voy a proceder a ponerle los tornillos al brake caliper aquí son 15 milímetros, tornillos de 15 milímetros tuerca de la llanta de 19 milímetros ok, y si cree que este video le sirvió de algo por favor considere suscribirse a mi canal gracias y que Dios los bendiga